Continuamos en Pesca y Travesía Televisión El pescado recreativo Juan López sigue recorriendo la Argentina con el Tararira Tour Vemos las imágenes que nos envió Vemos las imágenes que nos envió Vemos las imágenes que nos envió En esta oportunidad regresó a la zona de Sumampa, Santiago del Estero Invitado por un grupo de pescadores amantes de la pesca con señuelos Las tarariras están apareciendo cada vez más Producto esto del gran cambio climático que estamos padeciendo Juan nos comentaba lo siguiente Bueno amigos seguimos acá buscando por estas hermosas obvias Estamos pescando con señuelos de superficie como pueden ver En este caso es una chata No está tan fácil Pero bueno si se están dando las condiciones que estábamos esperando Entonces Miren el hermoso ejemplo que hemos logrado capturar Ahora lo que vamos a hacer es la devolución correspondiente para que podamos ahí pescar Recordarles a todos ustedes que pueden entrar en nuestro Facebook Pesca y Travesía TV Red social donde publicamos contenido para todos ustedes Primer pausa publicitaria en nuestro programa Ya seguimos con más Hotel Doctor César Carman Avenida Sabatini 459 Córdoba Carlos Loza Cañas artesanales de bambú Seguinos en Facebook Total Organización de Seguros Generales Avenida O'Higgins 3050 Esquina Javier Díaz Industrias Airba Fábrica de Infladores Manuales de Sistema PSP Para Armas Neumáticas Industrias Airba Líder en el mercado El Sanatorio de las Tapas Reparación Integral de Tapas de Cilindro Agustín Garzón 200490 Teléfono 455-1101 San Vicente, Córdoba